¡Que los cumpla Félix! ¡Que los cumpla Félix! ¡Que los cumpla Albita! ¡Que los cumpla Félix! Oh, quería desearte un feliz cumpleaños. Espero que la pases genial con tus amigos y tu familia. Que sea muy feliz, te lo mereces. Y aunque estemos lejos, tengo muy buenos recuerdos de la brisca y, bueno, el beso del escudo del Madrid fue una pesadilla. Y, bueno, espero que te vaya todo muy bien. Aprovecho para mandar saludos a los chicos, a Andrés, Guille, Bernard. Los extraño mucho. Y, bueno, espero que pronto nos volvamos a ver. Sería muy bueno. Porque te deseo lo mejor y que te regale muchas cosas. Y que este fin de semana juegue el Barça y el Real Madrid. Y digo yo que va a ganar el Barça. Y, bueno, nos mantenemos en contacto y... Bueno, suerte, Alba. Un beso.